Recientemente les informamos de la exhumación de los restos del Dr. José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, y sobre su próxima beatificación. Pues ahora les vamos a revelar los secretos que utilizan algunos medios, según ellos, para realizar curaciones milagrosas en su nombre. Vamos con Diana Rincón, que nos cuenta qué es lo que hacen estos mediums. Llenos de fe, los pacientes del Dr. José Gregorio Hernández aseguran que él bajó del cielo y los curó con cirugías espirituales. Una noche sentí que alguien me visitaba, o sea, no te puedo decir exactamente cómo era, porque era como una sombra blanca, que después de la limpieza, después de la visita, yo volví a caminar. Y eso es lo único que puedo decir, no puedo explicar, porque es algo inexplicable. Inexplicable para la ciencia, pero un milagro evidente para los devotos que le atribuyen la sanación de enfermedades incurables. Yo siento que el Dr. José Gregorio sanó mi enfermedad, sanó mi asma, me curó. ¿Cómo se hace la respiración? Esta paciente dice que casi no podía respirar, pero sanó en un ritual realizado por un medium quien asegura, permite que el Dr. José Gregorio use su cuerpo para sanar desde el más allá. Se desconecta el cuerpo totalmente, porque el Dr. José Gregorio espiritualmente ingresa al nuestro. El Dr. José Gregorio entonces diagnostica la enfermedad y ordena preparar un altar en casa del paciente para realizar la cirugía espiritual. El altar está compuesto por varios materiales, los cuales son una copa de agua, un vasito de alcohol, una cuchilla minora, jeringa de 10 centímetros, algodón y debajo de la cama un plato con agua hervida. Los pacientes del Dr. José Gregorio aseguran que son operados mientras duermen y que al despertar pueden sentir que la zona en donde tenían la enfermedad ha sido manipulada. Yo sentía como cuando tú te estás, digamos, haciendo como un tatuaje, que sientes como la quemadura, como cuando le raspan a uno, así sentía yo, pero en la parte interna. Y sentía el malestar, pero pues así mismo sentía que podía respirar mejor a medida que iba pasando el proceso. Sanaciones que los devotos juran, el Dr. José Gregorio Hernández realiza por obra y gracia de Dios. De la misma forma vamos a tener un reposo. Tiana Rincón, Telemundo. Como recordarán seguro, el Vaticano aprobó en su momento la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández después de concluir que salvó la vida de una niña herida de un disparo en la cabeza. Eso fue durante un asalto en el año 2017. Gracias. 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 Gracias.